Nos dedicamos a hacer gestión y no tardo mucho. La verdad que me siento muy emocionada porque antes del año concluyó esta etapa y de verdad está mejorando la calidad de vida de quienes por aquí transitamos. No es nada más esta obra la que se está llevando a cabo, son más, que espero posteriormente acompañarlo también a darle banderazo de inauguración de las mismas, pero sobre todo hacer conciencia de cuidar también lo que nos están haciendo con tanto esfuerzo porque recursos no hay a veces, sabemos que son limitados, pero están bien enfocados, bien empleados porque esto si lo cuidamos nos va a durar mucho.